Bueno, estamos con Cristina Cavallo, quien es la directora de Relaciones con la Comunidad en el marco de los festejos en el Día del Niño, que se vienen haciendo en conjunto con la Sociedad de Fomento en la Ciudad. Este fin de semana le toca al Barrio Las Marías y La Celeste, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, estamos empezando septiembre y nos quedaron algunos eventos todavía por llevar adelante. Este fin de semana el Barrio Las Marías va a tener la posibilidad también de brindarle, digo por segunda vez porque a su vez hace 15, 20 días espontáneamente la murga de los Altimbanqui del Fortín estuvieron recorriendo algunos barrios y entre ellos Las Marías. Pero ahora está organizado por la Asociación Civil del Barrio conjuntamente con el gobierno de Junín. Así que los chicos tienen la posibilidad en la canchita de fútbol, que está prevista para llevar el evento, la posibilidad de tener su festejo en el barrio. La verdad que han organizado con inflables, con juegos. Nosotros desde acá con la colaboración de educación y deportes, va a haber docentes y profes de deporte acompañando en el evento y el domingo en La Celeste también la Sociedad de Fomento va a llevar adelante en su barrio este evento tan importante para los niños y la familia, ¿no? donde ha trabajado fuertemente y nosotros acompañándolos como con todos con el subsidio que se le entrega a cada sociedad de fomento y a su vez ellos, bueno, organizando, poniendo su impronta, sus características personales de cada barrio para organizarlo con la modalidad conveniente y el apoyo logístico del gobierno de Junín. Y nos quedarían pendientes aún para el 9 y para el 16, que ya están programados con anticipación por sus sociedades de fomento, barrio municipal y barrio El Molino, que lo hace conjuntamente con San Francisco de Asís, aquí interviniendo, como el año pasado, la colaboración y la participación de la escuela primaria número 19, ¿no? Y, bueno, evidentemente la articulación de instituciones fortalece los eventos y les da, ¿no es cierto?, una riqueza particular. Una vez más, expresar que con la participación de otras instituciones, con la participación de las áreas del municipio, este compromiso fuerte que han tomado cada uno en particular, es importante que podamos cumplir con este festejo, ¿no?, del Día del Niño, que, digamos, a su vez participan las familias. Por lo tanto, supongamos, la Murga Saltimbanqui, que espontáneamente está colaborando en la Celeste, además, y lo ha hecho con otras, le pone ese color al festejo importante. Así que, nuevamente, a todos, a todos que participan y que colaboran y que solidariamente establecen su tiempo o su apoyo económico, gracias.